La Iglesia Católica de República Dominicana en el mundo celebra lo que llamamos la Tuaresma, en un camino que va de menor a mayor. Ahora mismo, el domingo pasado, ya comenzamos la Semana Mayor. Hoy, pues, seguimos con el Jueves Santo, que celebramos la institución del sacerdocio, el sacramento del amor, donde Jesús lavaba a los pies a sus discípulos y les decía, hagan lo mismo que yo he hecho, es decir, invitándonos a ser hombres y mujeres de servicio, e instituyó por primera vez, un día como hoy, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento que nos alimenta a todos los niveles de la vida espiritual. Ya mañana, el Viernes Santo, día de oración, desde hoy, después de la misa de la Cena del Señor, todo el pueblo de Dios se une en oración hasta la medianoche, algunos amanecen y os retoman bien temprano en la mañana, visitan nueve iglesias que le llaman los monumentos, y se mantiene en oración hasta los oficios de las tres de la tarde, donde vamos a darle culto a nuestro Dios, que en un momento como el Viernes Santo, a las tres de la tarde, pues, Él murió por darnos la salvación. De ahí en adelante, pues, se hacen procesiones con el Cristo, con la Dolorosa, con San Juan, y todo el pueblo se une a esas celebraciones. El sábado en la mañana es día de oración, día mariano, por excelencia también, donde meditamos la muerte de Jesús, todo lo que Él sufrió para salvarnos. Y esperamos ya la vigilia pastoral, que es la gran explosión de fiesta de nuestra fe. Entonces, hoy los oficios religiosos serán a las siete de la noche, mañana a las tres de la tarde, de Viernes Santo, el sábado a las ocho de la noche, y el domingo, seis de la mañana, nueve de la mañana, y seis de la tarde, en la parroquia de Rosario de Moncá. Pues, invitarles a todos ustedes a participar de la parte más importante del año, podemos decir, donde conmemoramos los acontecimientos más importantes de nuestra fe. Jesús, que dio tu vida por ti y por mí. No pegamos tiempo en divertirnos mucho, ahora vamos a dedicar tiempo para la reflexión, para la meditación. La playa siempre está ahí.